Había la circulación, ¿eh? Sí, sí, es bueno, es bueno. ¡Palito! ¡Pablo! ¡Paula! A ver, ladrito, no te metes. ¡Guau! ¡No metas al niño ahí, hombre! ¡No metas al niño hasta el lado! ¿Cómo vas a meter al niño ahí? ¡Ay, Paulita! ¡Ay, que bien lo paso! ¡Eso! ¿Te quieres bañar o bañar tú? ¡No, te bañas tú solo! ¡No! ¡Mira, pa, la! ¡Mira! 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 ¡Mira, te lo has quitado! ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. voy a caer una bajadita aquí hola, mira que bonito esta es la ría de qué? mira, vaya pulpo más grande ría de muro sin olla mira el pulpo la ría de muro sin olla ya lo estás viendo mira, ría de muro sin olla pulpo, hola pulpo hola, pulpo hola, saldina aquí hay otro pequeño Pablo, mira una estrella de mar ahí abajo, mira que muy inflada para arriba, ahora veo ahora vamos a hacer hay más aquí, mira mira los peces aquí, Paula mira que gordos mira que gordos y aquí Pablo, mira aquí ¿sabes? que gordos palito, ven nada más mira, en braille en braille mira, tiene bigote mira, mira este un calamar, eh? no, este parece, pero no, no es tienen como bigote hay perdón, Paula no, no es no, 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 no es hay uno ahí sí, mira, no lo ves mira este que viene por aquí miralo mira aquel allí con bigote ¿lo ves? una sepia sepias son sepias mira, mira aquel caracol, Paula mira aquel caracol mira que grande es venga, que es que se ha pegado en la pared palito, hola caracol oh, esa está malita esos son sargos mira como abre la boca, Pablo son sargos parecían sargos hay una que la está palmando sargo mira ese que está inquieto que parece una roca, Pablo esos grandes son sargos mira que color, mira que color naranja mira, parece una roca eso es un rape lo veis ahí, que parece una roca no se mueve, de color naranja un rape de eso mira uno ahí si mira cuatro, tres, seis van siguiendo la... tócale, tócale ay, que buena fe una se con pesecito jiji me acabó mucho con mi chiquito me toqué me toqué ¿quieres tocar tu carlin? no son las sardinas mira este, mira, mira no se puede tocar la sardina no deja el niño, deja el niño no asustes al niño como asustes al niño después ya no quiere volver a ver el bicho hola, ¿te dice yo, Pablito? ticano a ver hola, Pablito ¿me quiere ir andando? no ¿nos ves aquí abajo? bobo, por eso te lo digo tío, jugo, Pablito oh, mira, mira mira, mira mira, mira esa que me gusta, eh parece una serpiente no, bueno serpientes esas son las... ¿cómo le llaman? la... necoras centolla santiaguinho langosta y lumbrigante hongrio morena morena morena, sí ochavo esos son los peligros pez de San Pedro morena, morena son los peligrosos esos peligrosos, ¿eh? sí los que rozan por la pele son los peligrosos y como salen por ahí y de por las... como salen, parecen... mira, por Dios mira ese que moro desde que se pasea por aquí arriba yo se he colgado en la cabeza por abajo ¿ha visto? ya lo estás viendo, palo tú no se ven más mira una tortuga mira una tortuga ahí arriba mira aquí anda, sí eh ese está malito, eh tiene mucho calor tiene mucho calor pero mira como es por abajo blanca sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí hola eso es un pelotón ahí es brunoso dile hola dile a los palitos hola no le dices hola a ese, Pablo sí, hola hola venga otro, mirad a él mirad a ese Pablo mira ahora tenemos palo mira por allá arriba cómo está ah, abre mira esa camira pero la atención mira mira, idia mi amor ¿entendés? mira si te sanaba bueno, quiero tiro y a aprobé Un buitre. ¿Qué dice? Ay, sí. Miramos que pelean. Un ratonero común. Mirad, es más arriba. Mirad un buitre. Un ratonero bonito. Mirad este. ¿Tú sabes un alcohó? Un ratonero. Mirad, mirad los bichitos. Mirad, mirad, mirad. Ven. Ven, Pablo. Alcohó. Mirad, Dios. Ay, Dios. Ya. ¡Mamá! ¿Lo ven que estaban volando por ahí? ¡Mira! ¿Qué es eso de los cuernos? ¿Qué cuernos? Es el cuerno, ¿no? Es el águila de la polisoma. ¡Mamá! Adiós, dile adiós, palita. Dile adiós. A la playa de las Pipas. Son lorchos. ¡Ostras, Pedrín! ¡Mamá los cuernos! A ver... ¡A ver cómo se me ve bien! ¡Poblita! Esto hay un bichito ahí transparente. Es un camarón. Los camarones... Mira son casi transparentes. Esto es con una en tortilla y... Esos chismes rojos son preciosos. Que te bajas la tortilla y veis. No veo, no veo, no veo, pero me corté el cuello. No veo. Eso es un chupasán. A la que te lleve la burba, a la otra que hay ahí abajo que lo tocas. Chupasán. Dice, huevo a serpiente roja en estado larvario. Vale, vale. Tío, tío. 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 Pablo, Pablo, mira cuánto. Mira, que hay una lancha. Y mira una lancha. Una lancha. Mira, mira un tiburón, mira loco. Sí, un tiburón toro, del Gitarra. Un tiburón toro. Mira, otro ahí. Ese es un tiburón, ¿verdad? Otro ahí pequeño, mira. Y ya, yo otro pequeño. A ver, mira, va. A ver, si trae un tiburón grande. Yo otro pequeño. Y ya, yo otro. Mira, es un grano. Se va a fallir. Es justo que se ha llevado. No pasa nada. El miedo es libre, ¿eh? Ahí está el tiburón grande, míralo. Es un perecito. ¿Dónde está el grande? Mira, ahí va. Hay un cristal. Dile hola, palito. Dile hola, palito, dile hola. Mira, adiós, mira. Mira. A este le gusta el tiburón. Uy. Uy. Mira, se da la vuelta. Adiós. A las dos y más. Mira qué es la zona. Mira más. Mira este, mira este, qué gracioso.